No, me voy a morir. No, Sansa, me voy a morir. Ay, bro, me voy a morir. No, bro, bro. Los narices de piedra me van a matar. Bro, me están matando. Narices de piedra. No, me mataron. No, me salvé. Bro, bro. Uno narices de piedra. Me dieron el mejor PVP. Cuatro narices de piedra, bro. Y uno que de una calavera. Acá en el paso. Wow. Wow. Ahora sí me morí. ¿Qué hago? Bro. 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 Uno narices de piedra. Bro. El papá y todos sus hijos enojados. Y no dejan de seguirme, bro. Son rapidísimos. Bro. Uno narices de piedra. Me hicieron mierda, loco. Bro. Bro, a esta altura, morir por uno narices de piedra. Es que voy a caer muy bajo, bro. Y me siguen. Ahora saqué las daves. Mirá, saqué las daves y se van. Putitos, eh. Atago tibas, hijos de puta. Ven acá. Putito. Ok, me voy porque me van a matar. Me van a matar a cá o no. Ok, yo. Me va a matar a cá o no. ¡Suscríbete! 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 Esto sí que fue fácil El Tonio mismo Todo lo más fácil Pero el Tommy es el más fácil Muchísimo daño tiene Muchísimo daño Acá está el Winner también No, esta lo tengo yo Tiene que jugar conmigo Que lo jure El hombre es lo que es mi mundo Está bien, está bien muerdo ¡No me mató! Me mató el Winni ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Dios mio manos esto está muuito quehace ta gente manito! ¡Suscríbete! Se creen que porque tienen un loot muy bueno van a matar de un golpe Pero que fanfacendo manitos Yo no comprendo manito Esta gente se cree que porque tienen loot muy bueno Ellos son muy bon Manito ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.